¿Qué cosas tiene la vida que nos censura y enseña? ¿Cuándo crees que estás mal bien? ¿El barco se te ladea? Yo creo que al final de cuentas la vida es como tu escuela ¿De qué me sirvió el dinero y todo lo que he ganado? Si aquel hijo consentido las drogas me lo quitaron Si yo hubiera estado cerca tal vez no hubiera pasado No quiero dar el consejo Y yo quedarme sin él Pero si te sobra tiempo disfrútalo siempre bien Con los seres que más quieres y verás que te irá bien Así como yo perdí a mi hijo Sé que hay muchos padres que sufren el mismo dolor Porque la droga te hace perder la vida La familia, la vergüenza y tus facultades mentales Y sepan que por esa maldita droga Hospitales, cárceles y panciones es el último final Si los quieres ver sin vicio Tu deberes ayudarlos Es duro ver a...